Hola que tal a todos gamers, aquí Feimed y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos una vez más a las chocoaventuras del Feimed Y este si no me equivoco es el capítulo número 7 Y bueno, de que se trata, no? Algunos me dijeron, no Feimed ya cuenta las chocoaventuras de risa que te han pasado Porque pues puro estas, las de terror como que aburren, no? Pero bueno, este de, yo pues trato de traerles las que ustedes me piden, no? Entonces ya saben, no? Al cliente lo que pida Y bueno, esta chocoaventura yo tenía alrededor de 15 o 16 años 15 si no me equivoco más o menos Y bueno, de que se trata, no? Resulta que estaba yo con una prima Esta chocoaventura no es muy larga, no es muy larga porque no tiene gran cosa Simplemente fue algo que hicimos que pues dio risa, no? Y iba yo con una prima que igual tenía mi edad, no? Si, siéntate, tenía mi edad y este de... Bueno, resulta que estábamos esperando taxi, no? Era, era a cambio No sé, no sé en qué, no sé si en sus ciudades también pasa Pero supongamos que aquí en donde yo vivo, en la ciudad de Cancún, verdad? Más o menos como a las 3, entre 3 y 5 de la tarde Es cambio de turno Esto que quiere decir? Que los taxistas que trabajaron, supongamos en el día Pues tienen que ir a entregar el carro Entonces, pues aunque vengan vacíos los taxis, no paran No sé cómo sea, digo, yo sé que algunos viven en el DF Otros en otros lugares Otros no, 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 ni hay taxis Como el Stylus, no? Donde vive Stylus, en puro burro van Y este de... Y bueno, eh Aquí en Cancún, como a esta hora, es el cambio Entonces, es muy desesperante Porque tú haces la parada Y... Y te dicen No me queda ¿A dónde vas? No, pues este, de voy a Tierra Maya No, supongamos No me queda, compa Sale, gracias, no? Y pum, se van, no? Se van los... Los... Los taxistas Y vienen vacíos Y no le quedan ¿Pero por qué? Porque tienen que ir a entregar el carro Entonces tienen que irse A veces les toca No les... No les queda, no? Ya nada más agarran a un cliente Que vean que les va a quedar cerca Donde van a ir a entregar el carro Y es todo Pero como les digo Es muy, muy desesperante Porque... Bueno, ahorita ya hay un montón de taxis, ¿verdad? Ahorita ya no es como antes Pero hace como 3 años Todavía no habían tantos taxis aquí en Cancún Y era muy, muy frustrante eso Que... Que tú... Que hacías la parada A veces tenías que llegar rápido ¿A dónde vas? No, que aplaza las Américas, compa No, no me queda Voy para otro lado Y... Pero bueno, ¿cuál es el punto de esto, no? El punto está en que yo estaba con mi prima Y ya llevábamos como media hora esperando Ya habíamos parado como 7 taxis Y todos nos decían No me queda O sea, no me queda Y agarra y... Y nos enojamos, ¿no? Nos enojamos Y agarra y le digo a mi prima Mira, ¿sabes qué? Vamos a parar un taxi Y le vamos a decir, ¿no? Le vamos a decir, este, de... Cuando nos diga ¿A dónde vas, chavo? Le vamos a decir Vamos a... A tal lado, ¿no? Y así, ¿no? Y resulta que Hacemos la parada Y se para un taxi Y le decimos, ¿no? ¿Vas a Tierra Maya? Sí, vamos No, no me queda Gracias Yo voy para Plaza de las Américas Le dijimos Obviamente no iba para Plaza Sino que iba para mi casa Pero no les puedo decir dónde, ¿verdad? Entonces, este, de... Agarra al taxista Y como que se rió Pero... Le dijimos No, no, no me queda Gracias Yo voy para Plaza de las Américas O sea, le volvimos a decir, ¿no? Para los que no entendieron Ahí les explico otra vez Paro el taxi Y me dice ¿A dónde vas? Bueno, yo estaba con mi prima Y le decimos Nosotros le dijimos ¿Vas a Tierra Maya? Y él nos dijo Sí, vamos Le dijimos No me queda Gracias Yo voy para Plaza de las Américas Y el taxista se rió Pero le dijimos No, no me queda Y se enojó Y hizo como que se iba a bajar del taxi Y nosotros Vámonos Y arrancamos a correr Y ya se volvió a subir Y arrancó Y se fue O sea La moraleja es que no hagas enojar A un taxista Porque No se te puede cargar el payaso ¿No? ¿Qué tal si eres de esos medio chemos? Porque ya nunca sabe uno Quién anda de taxista Vaya O sea A veces son de esos De esos No sé O sea Es como les digo Entonces Estábamos locos La verdad Hacíamos muchas locuras Siempre No manches O sea Me da alegría Contar estas historias Porque me acuerdo De todo lo que hacíamos Con esa prima Siempre íbamos a molestar gente A los supers Pero hacía molestar O sea Muchas, muchas cosas Y pues bueno Espero que les estén gustando Las chocoaventuras No pasó nada Agarramos otro taxi Nos subimos Nos fuimos Porque muchos me dicen ¿Y qué pasó? En tus chocoaventuras Siempre nos dejas así Como que no se sabe En la chocoaventura anterior De La del compresor Pues al final El abogado ya no quiso demandar Pues porque Si iban a perder el caso Entonces ya no prosiguió Ya no quedó nada Nunca más volvimos a hablar Con nadie de ellos Y así Entonces Esa es la chocoaventura A veces no hagan enojar A un taxista Gracias a Dios Que no pasó nada esta vez Pero a veces se pueden enojar Se pueden bajar Y golpear a uno Por andar haciendo Ese tipo de bromas Pero pues estábamos locos Estábamos locos Y eso es todo Y pues bueno Espero que les hayan gustado No olviden darle un me gusta Este video Aquí abajo les dejo mi twitter Para que me pregunten cualquier cosa Suscríbanse a este canal Yo soy Feinbet Nos estaremos viendo En un nuevo video Mientras tanto Espero que se den Super Mega Turbo Hosh Bye